ilustrator no sólo se limita a trabajar con un documento a la vez también puede usar varias ventanas de documentos con los beneficios que esto puede darnos como el copiar partes de un documento en otro o utilizar la ventana de uno como guía para diseñar entre otras cosas que podemos hacer al tener varias ventanas de documentos abiertas podemos organizarlas ya sea cambiando el orden en que aparecen mediante fichas o bien organizándolas para que se vean todas al mismo tiempo para ello illustrator tiene un menú con diferentes opciones relacionadas precisamente a la forma en que se verán dichas ventanas dentro de la interfaz del programa de forma predeterminada veremos las ventanas ordenadas en fichas o pestañas como actualmente las estás viendo en la parte superior aparece su nombre aparece un porcentaje que nos indica el zoom que tiene actualmente algo que también se ve precisamente en la zona de zoom y después vamos a ver el perfil que tiene el documento en este caso dice cmyk los tres tienen exactamente el mismo si hacemos clic sobre cualquiera de las fichas se va a activar el documento en cuestión esta es la forma predeterminada que tiene illustrator para trabajar con más de una ventana de documento de esta forma podemos moverlas simplemente hacemos clic en la ficha y sin soltar el botón del mouse movemos hacia una posición diferente y automáticamente dicho documento tendrá una nueva posición podemos usar una vez que están ordenados de cierta forma la tecla control y tabulador y vemos cómo vamos a poder cambiar entre ellas otra forma de seleccionar un documento es mediante menú ventana al final vamos a ver los documentos que tenemos actualmente abiertos y el que está activo en el cual hicimos clic por última vez con sólo seleccionar el documento automáticamente va a cambiar podemos cerrar los documentos que están abiertos únicamente haciendo clic sobre la x que aparece del lado derecho de las fichas y por último y lo más interesante es poder organizar las ventanas para que se vean al mismo tiempo y no tener que hacer clic en ellas para mostrarlas en la parte superior de la ventana de illustrator vamos a ver un ícono este que está aquí que se llama organizar documentos si hacemos clic van a aparecer otros pequeños íconos los cuales podremos utilizar con simplemente hacer clic sobre ellos por ejemplo este dice segmentar todo en vertical todos los documentos o las ventanas de documentos que tengamos se van a organizar de forma vertical voy a hacer clic y vemos lo que ha sucedido podemos empezar a trabajar con cada una de estas ventanas dependiendo de nuestras necesidades mientras más ventanas haya el espacio que se muestre de forma vertical va a ser menor también dependerá por supuesto del ancho que tenga tu pantalla vemos que aparecen otros botones por ejemplo todo en horizontal es lo contrario de todo en vertical tenemos también un botón que dice dos copias y vemos que únicamente aparecen dos documentos a la vez y el resto de documentos se van a organizar en las fichas aquí estamos viendo el tercer documento que nos alcanza a mostrar porque únicamente se pueden mostrar dos al mismo tiempo y así sucesivamente el ícono dice claramente lo que va a pasar incluso cada uno tiene su nombre en la parte superior estás viendo algunos que están inhabilitados no se pueden seleccionar porque esto va a depender de tener más documentos por ejemplo este dice seis copias significa que debemos tener mínimo seis documentos abiertos y lo mismo va a pasar con los otros cuatro copias que es precisamente desde donde empiezan estos botones que no pueden seleccionarse porque en mi caso únicamente tengo tres documentos abiertos estas son las diferentes formas en las que podemos organizar los documentos como te dije una de las principales utilidades es por ejemplo seleccionar una parte del diseño que ya tenemos en otra de las ventanas y arrastrarlo a una ventana diferente ahora como puedes ver estoy utilizando un diseño que tenía en otra ventana y como puedes ver este diseño se ve más pequeño por obvias razones el zoom del documento este es 267 por ciento y el del documento destino es 140 por ciento por eso no coincide el tamaño de ambos documentos es diferente sin embargo es exactamente el mismo objeto esto de organizar va a ser útil cuando tengamos más de una ventana de documento en illustrator y como puedes ver es relativamente fácil utilizar estas opciones razones Selecte en silencio activa ír activa